Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria junto con la Agencia Nacional del Crimen Británica han desarticulado una de las principales organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el archipiélago canario. Una de las principales vías de acceso de la mercancía ilícita y que más beneficios habría generado al entramado criminal consistía en la introducción de importantes cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica a través de contenedores por el método del Gancho Cielo. Mediante este sistema la mercancía ilícita era trasladada en barco a través del Océano Atlántico, oculta en contenedores pertenecientes a empresas legales y ajenas a la organización. Los contenedores eran depositados en tránsito en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, donde varios trabajadores de la terminal se encargaban de su extracción y posterior traslado. Una vez recuperada la droga, el contenedor era nuevamente precintado y recolocado para continuar su trayecto, logrando así evitar cualquier sospecha. Para el transporte y la introducción del hachís, la organización aprovechaba la cobertura dada por embarcaciones de pesca en sus faenas diarias. Los pescadores, aprovechándose de su amplia experiencia y siguiendo las instrucciones de la cúpula investigada, se desplazaban hasta puntos estratégicos en alta mar para contactar con los barcos nodrizas, que normalmente eran embarcaciones semirrígidas procedentes de las costas marroquíes. Los beneficios reportados de esta actividad ilícita eran introducidos en el mercado legal, utilizando principalmente empresas nacionales de distribución de pescado y de compraventa de vehículos de alta gama. La labor de investigación y los registros policiales llevados a cabo en las sedes de estas empresas permitieron obtener numerosas pruebas e indicios de estas actividades de blanqueo. La investigación se salda con un total de 56 detenidos y con la incautación de casi 600 kilos de cocaína, 2.800 kilos de hachís, más de un millón de euros en efectivo, 32 vehículos, 5 embarcaciones y el bloqueo de cuentas y bienes por valor de casi 4 millones de euros. Gracias por ver el video.